bienvenidos a la lectura orante con las sagradas escrituras hemos empezado ya este mes de febrero seguimos ya en este sábado celebrando después de haber vivido aquella presentación del señor jesús en el templo hoy escuchamos al evangelista marcos en el capítulo sexto versículos del 30 al 34 escuchemos la proclamación los apóstoles se reunieron con jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado él entonces les dice vengan también ustedes aparte a un lugar solitario para descansar un poco pues los que iban y venían eran muchos y no les quedaba tiempo ni para comer y se fueron en la barca aparte a un lugar solitario pero les vieron marcharse y muchos cayeron en cuenta y fueron allá corriendo a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos y al desembarcar vio mucha gente sintió compasión de ellos pues estaban como ovejas que no tienen pastor y se puso a enseñarles muchas cosas palabra del señor gloria a ti señor jesús pidamos la presencia del espíritu santo digámosle ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu divino amor envía tu espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra espíritu santo ilumínanos santificanos moldeanos entra hasta el fondo del alma divina luz enriquecenos llénanos de la alegría de buscar la palabra de comprender al señor jesús como buen pastor que se sigue compadeciendo de esta generación y quiere seguirnos quiere seguir hablándonos al oído y al corazón ven espíritu divino permítenos tener esta ansia de encontrar a dios todos los días en el pan de la palabra en el pan eucarístico y vivir de esta forma nuestra vida en plenitud con él amén que dice el texto capítulo 6 versículos 30 al 34 en la primera lectura qué pasa con los apóstoles de dónde vienen que le dicen a jesús que han hecho que les dice él que les propone van en la barca hacia dónde pero qué pasa con la otra con las otras personas se les había dado una propuesta aparecen otras personas qué pasa allí cuando jesús ve la multitud qué sentimientos tiene y qué empieza a hacer miremos los elementos los detalles la palabra resuena en la segunda lectura los invito a que coloquen un versículo que les ha llamado llamado la atención un verbo una palabra una actitud de jesús algo colóquenla ahí como un eco vamos haciendo ecos y sintió compasión de ellos pues estaban como ovejas que no tienen pastor tal vez les haya llamado la atención es u otro versículo y miremos los elementos las estructuras de toda la palabra dejamos que la palabra resuena la tercera lectura es una síntesis y después pasamos a bajar aquello de la mente el corazón para tener nuestra meditación en este sábado nos encontramos con un jesús que se vuelve a tener la presencia de los que había enviado se acuerda ustedes que había puesto la misión de los 12 como los envió de dos en dos les de unas recomendaciones y les dio un mandato y ellos vuelven y aquí según marcos nos dice que le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado como aquellos que vienen y dan un parte esto y esto y esto nos pasó mira señor esto curamos a estos a fulanos a sutanos nos pasó esto y es como como el maestro alegre que escucha los suyos porque vienen con la alegría seguramente no fue fácil y él los ve con el entusiasmo con que regresan y el pastor bueno y eterno que es jesucristo sabe que aquello les ha llevado un cansancio físico del corazón pero lo han hecho con todas las fuerzas y les propone un momento de esparcimiento sano de la soledad un lugar solitario para que pudieran descansar un poco pero ha sido tan fuerte ya la fama de jesús ha sido tan grande la misión inclusive ya han empezado a hacer estos 12 que nos dice marcos que la gente los iban y venían y no que eran muchos y no te daban ni tiempo para comer porque buscaban a jesús buscaban a los apóstoles seguro para preguntarle dónde estaba el señor y entonces muchos ya los habían visto marcharse y les siguieron como la pista y el rastro y se les adelantaron digamos que fue poco el tiempo que el señor pudo estar allí con con los suyos pero con el corazón de pastor se da a sus ovejas ha compartido un rato pequeño con los apóstoles ha escuchado sus alegrías ahora ve la necesidad de los que lo buscan y dice el texto que al desembarcar vio mucha gente y sintió compasión de ellos porque andaban como ovejas que no tienen pastor y se puso a enseñarles muchas cosas siguió siendo el maestro de los corazones siguió siendo el buen pastor que se compadece de sus ovejas porque las conoce una a una a cada una de ellas la llama por su nombre nos lo da a entender también aquella expresión de juan yo soy el buen pastor entonces hoy en este texto los invito este texto es como una transición a lo que llegará a ser la multiplicación del pan y de los panes y de los peces después de que los apóstoles vienen de la misión y entonces aquí hay un momento de descansar en jesús con el buen pastor y el buen pastor tiene un encuentro ya con la masa del pueblo con la muchedumbre y seguirá siendo el que alimenta con su palabra y después los alimentará con el pan material entonces aquí como toda una una fuerza de palabra pan material pero todo esto nos remitirá también al pan eucarístico que es el alimento del alma y él les enseña y con ello va llenando el corazón y la necesidad del alimento del corazón y de escuchar la voz de dios que es tierna que es dulce que llena hasta lo más profundo del ser yo los invito a que tomemos esta palabra como eso dios nos habla el corazón siente compasión de nosotros tal vez como a los apóstoles como somos enviados ustedes y yo somos profetas por el bautismo hemos sido enviados jesús quisiera hoy escucharle yo esté a mí como que nos desahoguemos con él y le propongo desahoguese con él en la misión sea la sea con el esposo la esposa los hijos en algo que usted haya podido hacer por alguien y que en dios usted le pueda decir señor tengo hice esto hice aquello y como a quien se desahoga con quien lo comprende mejor y lo conoce mejor que es dios que este sábado sea es un desahogarse en dios vamos a un lugar solitario es tener un momento de oración con él y en ese movimiento oración con él a la manera de juana aunque eso ya es una osadía pues porque la santidad la pureza de juana es muy bonita pero que uno pudiera llegar a esa pureza del corazón de querer recostar la cabeza en jesús y desahogarse y contarle las penas del corazón contarle las luchas de la vida contarle lo que hemos hecho como sacerdotes profetas y reyes como enviados porque también hemos sido enviados por el bautismo o pedirle la fuerza que si no hemos sido capados capaces de seguir en esta misión que nos dé la fuerza y la gracia para ir en el día a día en el metro cuadrado en lo que hacemos para que podamos verdaderamente en nuestra vida hablar de jesús con hechos reales y constatables después de desahogarnos con él les propongo que sintamos como él viene a alimentarnos porque entonces es él ya el que nos habla el corazón siente compasión como buen pastor nos habla y nos sigue enseñando y entonces hoy la palabra nos enseña que él es quien nutre nuestra alma con la palabra y nutre nuestra alma después con el pan eucarístico y todos como en una comunidad de iglesia a la que pertenecemos pues nos sintamos alimentados por jesucristo buen pastor enviados todos los días con la fuerza de él con la gracia de él sin sentirnos solos ni desamparados porque dios nos respalda es directamente jesús para eso ustedes y yo venimos a la palabra la escrutamos la miramos acuérdense ustedes los la mirada se posan las letras pero el corazón reposa en el sentido y el sentido más profundo de hoy es jesucristo buen pastor que nos habla el corazón que nos quiere escuchar que nos desahoguemos con él como lo hicieron aquellos después de la misión y que salgamos refortalecidos porque él nos nutre con su palabra y nos nutre con su pan eucarístico hagamos oración bendito sea señor porque te haces presente en esta palabra para escuchar a los apóstoles en la misión y en aquello que han enseñado y han hecho los has llamado a un lugar solitario para escucharlos en el corazón y nutrirlos con tu presencia en este momento de encuentro contigo todos nosotros nos presentamos delante de ti invito a que se sienta delante de jesús sienta su presencia real aquí que nos ha hablado el corazón y nos ha escuchado nuestra confesión nuestro compartir lo que lo que les decía ahorita en el desahogo con él pues aquí estamos desahogando nos contigo señor gracias por sentir compasión por la realidad de tu rebaño gracias por sentir compasión de cada uno de nosotros síguenos enseñando como lo hacías con todas estas muchedumbres síguenos hablando en tu palabra y permítenos tener un espíritu fortalecido en ti para buscarte todos los días de la vida amén palabra cuarto momento es la acción puntual con un propósito esta palabra me lleva a salir en misión aprender a orar con jesús en ese desahogar hablar con él hablarle y sobre todo escucharlo y salir fortalecidos porque él nos sigue enseñando pero cómo vamos a hacer eso sigamos contemplando quedémonos contemplando alguna expresión sintió compasión de ellos pues estaban como ovejas que no tienen pastor contemplemos esta generación que anda como unos por aquí otros por allá todo el mundo en un corre corre como que se les ha olvidado que hay un pastor bueno cómo logramos nosotros que los demás conozcan a este pastor grande y amoroso que es jesús el señor gracias por el eco que colocan al final del chat todas las palabras los comentarios todo nos nutre y nos ayuda porque el espíritu habla a través de todos el señor está con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre podemos seguir en paz demos gracias a dios feliz día para todos